Música Bienvenidos, para empezar tengo una pregunta ¿Qué es la gestión del cambio? Existe una necesidad de transparencia en la gestión pública y de participación de los ciudadanos en la elaboración de políticas estatales de rendición de cuentas y de responsabilización por el uso de los recursos públicos dentro de un gobierno democrático Así surge la denominación de gobierno abierto como un estado transparente y accesible a los ciudadanos que fomenta la participación ciudadana y la integridad pública rinde cuentas de su desempeño y vela por el creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad con un estado moderno que busque utilizar las tecnologías de información y comunicación integrando sistemas, utilizando las mejores herramientas de gestión y desarrollando modelos adecuados a las necesidades de gobierno y en atención al ciudadano En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 se plantea emprender un proceso de cambio y reforma integral de la gestión pública a nivel gerencial y operacional con perspectiva de largo plazo orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia Para lograr una gestión pública de cambio y moderna orientada a resultados las entidades deben 1. desarrollar canales para lograr mayor transparencia, accesibilidad y participación de todos los ciudadanos y rendición de cuentas por el estado 2. desarrollar y emplear intensivamente tecnologías de información y comunicación que permitan acercar los servicios del estado a los ciudadanos y empresas y optimizar los procesos de todos y cada uno de los organismos que conforman la administración pública 3. coordinar y cooperar entre sí a fin de articular y complementar objetivos, acciones, recursos y capacidades institucionales en función de maximizar el rendimiento de dichos recursos y capacidades y a través de estos el desempeño y los servicios del estado a favor de los ciudadanos 4. fomentar un cambio cultural en las instituciones públicas que permita sostener el esfuerzo de modernización el cual deberá partir por entender la necesidad de cambiar la gestión pública hacia una gestión por resultados En ese sentido, la gestión del cambio constituye el motor que hará posible sostener este salto de una gestión centrada en sí misma a una que enfoque su accionar en el ciudadano Es importante señalar que la gestión del cambio es un proceso de mejora que si lo aplicamos en las IST, los equipos directivos son los encargados de liderar estos procesos ¡Gracias!